Una pregunta que esta te la habrán dicho todo el mundo ya, porque esto lo habrá dicho todo el mundo. Si la editorial habrá de trilogía, ¿yo me tengo que despedir de Junbe ya? ¿O no? A ver, yo creo que esta novela es por un buen cierre. Esta especie de primera entrega de personajes y de debut del pueblo, yo creo que solo es un hasta luego. Lo vamos a dejar ahí bien alto, a ver que te parece el final. Pero lo vamos a dejar yo creo que muy bien, con un personaje que además enlaza a las tres novelas, que es a Ruki. De alguna manera está muy bien que ella sea como la gran estrella que ha nacido de estas tres novelas. A mí me hace ilusión pensar que es un personaje que realmente es chulo, porque ha aguantado las tres novelas y al final termina protagonizando una. Tiene cierta historia, ¿no? Quizá lo siguiente que haga no tenga nada que ver, o quizá sí, no lo sé, porque ahora mismo lo tengo en la mente un poco en blanco. Pero yo creo que Junbe ha gustado un bollón, a Ruti como protagonista ha gustado bastante. Podría ser otra entrega con a Ruti, podría ser Junbe en otra época, podría ser otro enfoque completamente diferente de las historias de Junbe. O podría ser más de lo mismo, igual de divertido y de, no sé, de rápido y como son estas tres novelas. Como tengo un poco, pero no, yo no doy por cerrado la historia. Vale, entonces tachémoslo de trilogía, tachémoslo. Oye, recuerdo que cuando supe de la publicación de esta nueva novela y vi el título, pensé inmediatamente en Hitchcock. Y me ha llamado la atención que abro las páginas y hay unas citas del Pineda. Claro, esto lo hacemos poco para compensar a los fans. Pero oye, que no piensen que nos hemos sacado el título de la manga, ¿no? No, sí, sabemos que entre los muertos de Vértigo y el pequeño homenaje a Hitchcock, que ya venía siendo obligatorio, ¿no? Después de tantas novelas. Aquí ya lo he mencionado muchas veces, con uno de mis maestros, y aparecen varias novelas. Incluso cameos, ¿no? Pero si hay algún personaje giscotiano. Pero ya la cita, en vez de dedicarsele a nadie, la cita de Hitchcock, sí. Está muy bien. Si tuvieras delante de un lector que duda sobre leer tu libro o no, ¿qué le dirías? ¿Qué va a encontrar en esta novela? Hombre, yo creo que mis novelas están construidas de dos maneras, principalmente, como filosofía. Una es el entretenimiento, desde la primera página. Y un juego, ¿no? Yo siempre te voy a plantear un juego que es, que quiero que juegues conmigo y que yo lo quiero ganar. Quiero que tú, como lector, cuando entres en la novela, desde el minuto uno, te hagas preguntas, empieces a teorizar, apuestes, creas que sabes, te intentes anticipar, y al final yo te sorprenda, ¿no? En ese sentido, creo que es una novela lúdica, divertida, que además sigue muy rápido, y recomendada para todos los públicos, especialmente aquellos que no leen mucho, porque mucha gente me dice, es que hacía mucho tiempo que no leía, o tenía un paro el lector, o gente que se tiene que entretener, en circunstancias chungas. En la pandemia, por ejemplo, fue cuando más lectores alcancé, pero es que además después me sigue escribiendo gente desde hospitales, acompañando enfermos, gente que está trabajando por las noches, que mis novelas tienen este efecto quizá un poco más genético, hipnótico, es decir, son muy distractivas. Bueno, esta novela empieza con un accidente, o un supuesto accidente, que tendrá que investigar la erchancha Nerea Urruti, hablaremos de ella después, pero también hay un personaje que acaba de llegar a él, o una organización, no lo sé, que es Belea. ¿Qué es? Que yo no lo tengo muy claro, de momento no lo tengo muy claro, no sé si puedes contarnos algo. Sí, pues a ver, esta novela comienza con mi historia muy personal, de hecho es una novela policíaca en el sentido inusual, en el sentido de que la protagonista, que es policía, será involucrada en la historia por un asunto personal, un asunto de infidelidad, y además una manera de reaccionar ante esa historia que es absolutamente, de decir, no reglamentaria, o inusual, o atípica, que es mintiendo con la policía. Ella no quiere destapar a su amante, es una buena tía, en el fondo, y no quiere destrozar la vida o la reputación a este hombre, y decide empezar a meterse en un embrollo gigante. Pero es que además, ella tiene su día a día, y lentamente, uno de los casos de su día a día, comienzan a tener cierta conexión con lo que está pasando con la muerte de este hombre, con la muerte de su amante que comenzaba. Y todo esto, de alguna manera, el nexo de unión entre las dos grandes tramas, es este nombre, ¿no? Belea, que es el cuervo en euskere, y es una entidad fantasmagórica, es una persona que nadie ha visto, nunca ha estado detenido, no se le conocen ramificaciones, ni cómplices, ni allegados, ni sargentos, ni nada, pero se habla de él como alguien que opera en la zona, y que está detrás de un montón de muertes, de desapariciones, de negocios, pero que nadie, nunca le ha logrado tocar, nadie de la policía. Nerea, hay un momento en la novela, cuando está tan metida en este embrollo, sin salida, sin apoyo de la propia policía, porque se ha metido ella sola, que llega a una conclusión, que es que si ella logra desvelar la identidad del cuervo, entonces todo se solucionará, porque habrá hecho méritos, a pesar de su mentira. Y en esto se va a convertir la carrera de Nerea, la carrera contra el reloj, que se cuenta entre los muertos, desvelar la identidad de Belea, antes de que le cojan a ella, por haber mentido, y como posible sospechosa, en la muerte de tu hombre. Casi que la novela le podía haber sido, pues, su título, tenías un mentiroso, ahora la mentirosa, porque es cierto que Nerea no deja de mentir en toda la novela. Exactamente. Hay una asimetría con la mecánica narrativa del mentiroso, no solo en eso, también es un thriller, hay una historia del pasado. Este es un poco el paradigma de las tres historias de Nurea, en el fondo. O sea, que sí que tienen cierta mecánica parecida a las tres. En este caso, nos vamos a una novela de corte mucho más policiaco, donde la esfera de los acontecimientos ocurre dentro de la policía. Menos personajes también, entre los muertos, nos encontramos a Nerea, como personaje principal, a su compañero, su tío, que está con Alzheimer en una residencia que no habla, pero sirve para mogollón. Narrativamente, se cuentan muchas historias a través de él. Y después, la esfera de la comisaría, que es algo relativamente nuevo en las novelas que he escrito, una esfera policial del mundo forense. Y después también vuelven a aparecer las familias y las historias de juventud, como en otras novelas. Pero en esta novela, yo creo que la gran innovación son esas dos cosas, la esfera policiaca y la mujer como personaje narrador. Porque tengo la impresión, quizás me equivoque, de que tú le estás dando cada vez más protagonismo al personaje femenino sobre el masculino. Bueno, en esta novela, concretamente, ha sido todo el gran desafío del libro, escribir una mujer y escribir una policía. Un desafío doble. Alejándonos de los personajes más, como el rockero de Clara Lecher o Alex, en El Mentiroso, que era un chico que era jardinero, ¿no? Sí. Y hacer una mujer que además sea policía, una mujer tan diferente, en el sentido de que es una mujer física, deportista, amante de las reglas, del armamento, pero que al mismo tiempo es una persona inadaptada, un poco solitaria, ha sido más una construcción de oficio de escritor y un personaje. Pero que se la menciona, es solitaria, una persona que es muy reservada, porque también tiene un pasado complicado y una relación de familia es también compleja. Sí. Pues digo que todos somos un poco producto de nuestras biografías, ¿no? Y de las oportunidades que hemos tenido conjugadas un poco con nuestro propio temperamento, ¿no? Entonces, lo que vamos a descubrir en este libro es que Nerea, que era esa protagonista de las primeras novelas y que aparece aquí como narradora, es una chica que tuvo una infancia muy desordenada, no dramática, pero con mucho desorden, mucho caos. Una madre que quería ser artista, fracasada, llena de frustraciones, hasta el punto de tener una depresión diagnosticable, ¿no? Y en este momento tan malo también de la vida de Nerea, porque tenía 13 años, estaba al principio de su adolescencia, aparece su tío, ¿no? Su tío que es un hombre con justamente lo contrario, sobrio, serio, emocionalmente muy opaco, muy lineal, y él de alguna manera no la secuestra, pero es como, bueno, tú te vienes a vivir conmigo, que yo por lo menos, igual no te puedo dar amor o no te puedo dar una guía emocional, no soy una mujer tampoco, pero sí que te voy a dar orden, ¿no? Y eso es lo que representa su tío, ¿no? Orden. Una casa, una escuela, una profesión que en ella va a descubrir que me apasiona, ¿no? Pero, digamos que esta especie de contraste, frío, calor emocional entre su madre, artística, frustrada, depresiva, y su tío, serio, pero ya no en cuanto a los sentimientos, genera un temperamento, una personalidad, que es la que vamos a descubrir, que por un lado ella también tiene fuego en las entrañas, ¿no? Y se enamora, pero por otro lado, superficialmente no se deja a sí misma descontrolarse, ¿no? Y esta novela es lo que le va a llevar a este punto de, a este punto límite consigo misma, ¿no? De mentir a esos compañeros de esa profesión que ella respeta tanto, Que además da mucho sentido a su vida. Hay un momento en que ella dice que, ¿qué voy a hacer yo si no soy un poli? Si soy un desastre con todo lo demás, ¿no? Esto es malo. Oye, hablando de personajes femeninos, bueno, sí, de mujeres en la novela, de compañeros de profesión, tú eres amigo de Ivón Martín o vos conocéis. Sí. ¿A qué hay un guiño a una novela de Ivón? Hay un cameo pactado, hay un cameo pactado que lo hicimos en una presentación literaria de Endonosti hace, el año pasado, antes de escribir, nos vacilamos con la idea de que las dos personajes, Julia, en las novelas de Ivón y Nerea, Miriaren Urraibá y ETC y le dijimos, bueno, pues sabes qué, yo voy a sacar algún personaje tuyo, en este caso he elegido a Cestero y Ivón ya veremos lo que hace en su novela de enero o febrero del año que viene, ya lo leeréis todos a lo que os parece. Ah, pues estaremos pendientes entonces, estaremos pendientes. Es verdad que abres el libro y lo primero que te encuentras es una nota tuya diciendo que no hay necesidad de leer las dos anteriores para disfrutar de esta, es verdad, yo las estoy leyendo sin haber leído la segunda pero sí que hay muchas referencias a los dos casos anteriores que aparecen en las novelas previas. A ver, si tú te lees entre los muertos sin haberte leído ninguna vas a notar en determinados momentos muy rápidos, muy pasables, muy ligeros de la novela se hace referencia a cosas que se dan por supuestas o que se dan por entendidas pero está hecho de una manera que no es absolutamente necesaria y no te entorpece para entender lo que está ocurriendo en la novela. La novela tiene su propia realidad y los propios personajes. Las cosas como son, puedes leerte las novelas en el orden que quieras. ¿Qué es mejor seguir el orden de publicación para tú tener todo el contexto y disfrutarla más a fondo? La novela también es cierto, claro, lógico. Oye, thriller, tú escribes thriller, creo que es un género que cada vez está pues no sé, eclipsando al resto de los demás aunque no sé si llega un momento en que quizás hay más oferta que demanda. Bueno, con los libros en España eso está claramente. El otro día salía la nota esta de los libreros de España hablando de que el 82% de los libros no vendían más de no sé si un centenar de copias o no. Una burrada, ¿no? Hay mucha oferta. Las editoriales están enzarzadas en esta guerra de la novedad y es imparable. También es cierto que yo creo que el thriller, la novela de suspense, de intriga, de misterio, siempre ha estado en los bestsellers, en todas las épocas. Lo que es inusual es que sean autores españoles los que copan las listas ahora. antes en los aeropuertos te encontrabas novelas de Agatha Christie, de John Le Carré, de Lichael, y ahora es más fácil encontrarse autores españoles con tramas que ocurren en España, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice mucho la novela negra es como mainstream. Pues que siempre ha estado ahí. La novela negra concretamente, que es muy subgénero, sí vive un momento bueno. Yo diría que lo único realmente yo creo que es algo positivo, ¿no? que ha pasado que puede generar, o sea, lo que puedes decir un día que curioso es cómo las listas de superventas son puramente nacionales, ¿no? ¿A qué se achaca eso? Yo creo que está muy relacionado con los tiempos que corren con las tecnologías y con cómo se forman las comunidades de lectores, ¿no? Y el ritmo de vida, también. El ritmo de vida, sí. Tú has tirado mucho de tu realidad cuando escribes novelas. Bueno, recuerdo, me reí muchísimo con el mentiroso que el nombre y el apellido del escritor es un vecino tuyo, ¿recuerdo? Exactamente. Luego también que la anterior novela creo que has comentado que hay ciertas escenas que realmente han ocurrido. ¿En esta también has tirado de realidad en alguna escena? En alguna... En esta novela sobre todo hay como un trabajo que fui acumulando y que además aquí lo he acelerado de documentación de casos reales, de cosas que están sucediendo en el mundo criminal del País Vasco, ¿no? Que esto, cuando hablas con la... Cuando yo hablaba con mis contactos, ¿no? En la Archangel, también los casos que se están resolviendo este año o lo que estáis trabajando. ¿Qué quiero escribir sobre ellos, ¿no? En el área del narcotráfico, ¿no? Pues todo esto está basado en cosas que ocurren, que son así y que son casos reales, ¿no? Entonces, aquí sí que ha habido más rigor en ese sentido de traer la realidad presente a la novela y como alguna anécdota, sí que algún apellido, algún conocido, está la anécdota de Ivo Martín, que yo creo que es la que más pestañas está haciendo parpadear, ¿no? Cuando la gente dice, ¿cómo? ¿Cestero? Sí, sí, sí. Curioso. Oye, ¿por qué el nombre de Iyumbe? ¿De dónde viene ese nombre? Mira, Iyumbe es una palabra castellanizada en el fondo porque en euskera se escribiría Iyumbe con N y con una L solo. Vale. Además, castellanizado sobre todo porque muchísimo público que me lee no sabe euskera y lo contrario, es raro. Pero viene Iyum es una palabra que significa oscuridad. Todo viene de la raíz Iy, que es la muerte. Por ejemplo, la luna es Iyargia, que es la luz de la muerte. En euskera es la traducción exacta. Entonces, de Iyuna, oscuridad y después sacado de un nombre de un monte que es Iyumbe. Y así lo monté yo, sin saber que estaba dando en el clavo porque hay un nombre de una plaza de toros que es de San Sebastián que es la plaza de toros de Iyumbe. Y hay un barrio, además, en Urdalivay que es Iyumbe, que todo tendrá su razón, ¿no? Pero lo mío es un nombre absolutamente inventado. Yo cuando me lo inventé, me lo inventé. O sea, no lo copié en ningún sitio. Y dije, mira, esto está bien. Tiene como esta raíz de la oscuridad de lo penumbroso que me gusta para un pueblo. No existe, pero acabas de mencionar, estaría por, en el hipotético caso de que existiera, estaría por Urdalivay o por ahí. totalmente. lejos, está, lo he convertido en el sanatorio de Santa Brígida y lo pongo aladito, ¿no? Y, por ejemplo, las casas de las colinas de la gente rica pertenecen más a otras zonas de Vizcaya como el Munguialde o Guecho y, bueno, me las he acercado yo también así un poco. Me ha recreado un mundo que vendría a ser como un estereotipo de un pueblo vasco en el fondo. práctico, ¿no? A mis intereses, sirve a los intereses del thriller. Yo sé si te lo llegué a preguntar alguna vez, pero ¿nadie te tira el anzuelo para el cine? Sí, tengo cositas, la verdad que tengo varias opciones vendidas, diría que, mira, mañana mismo tengo una llamada sobre entre los muertos, tengo el mentiroso opcionado, en plena noche opcionado, en la última noche en Tremor Beach, en las últimas voces, en diferentes productoras de diferentes ámbitos. Yo no puedo decir nada todavía de cómo de cocinado está. Yo espero que se pueda dar una noticia en breve chula al respecto de alguna de ellas o de más de una porque te digo, si sale todo lo que está planeado vamos a tener un año de... No va a dar abasto. Vamos a hacer fiesta tras fiesta. Aquí tiene que dar una. Ojalá. No, no, por supuesto, por supuesto. Nos tendríamos otra vez. Por favor. Está hablado, está bien que te ha hablado. Está hablado. Hay una frase en la novela sobre el oficio de escribir que me gustó mucho y me reí. Dice, no exactamente quién lo dice, dice, uno de sus trucos cuando todo fallaba era salir de juerga una noche entera. Su teoría pseudocientífica era que una buena cantidad de alcohol mata las neuronas más lentas y solo las rápidas logran escapar. Y eso provoca que el cerebro sea más ligero y que la idea por tanto resulta en brillante. Me reí porque yo decía, bueno. Es una teoría que parece real. Hombre, yo te voy a decir que en muchos momentos de elaborar una novela una de las mejores cosas que puedes hacer es dejarlo, saliste a tomarte un vino o una cervecita, olvidarte, despejarte la mente, si puedes echarte unas buenas risas y al día siguiente de alguna manera, no sé si porque has matado las neuronas tontas o porque realmente necesitabas como escapar de ese laberinto de... Vuelves con frescura, con perspectiva a las cosas. Yo ya no me puedo marcar las cuerdas que se marcaba el escritor este de la novela, pero en algún momento de esta novela sí que ha habido noche de decir, mira, hoy tengo que salir y olvidarme de todo y mañana ya veré... Y al día siguiente decir, ¡jo, ha funcionado! Y en olor a eso está la anecdotilla. Oye, yo que tengo que llegar al final todavía, pero me han comentado esta mañana que... el final quizás es de los mejores de las tres novelas, puede ser así. A ver, esto es cierto, pero es cierto que... joder, ha habido hecho un gran esfuerzo, o sea, en todos los tres finales he hecho un gran esfuerzo por dejar el final muy arriba, que haya esa especie de cancho final de sorpresa final y... pues juzguen ustedes. Yo creo que ha quedado... La gente está muy contenta de cómo ha terminado. La gente está cerrando el libro como con una sonrisa con sensación de pena y al mismo tiempo emocionados. Por ejemplo, en Twitter mismo, o sea, hoy mismo tenía como cuatro o cinco tweets de gente que se acababa de terminar el libro y le ardía el dedo y ha tenido que ir a Twitter a decirlo, ¿no? Y esto es una buena señal, ¿no? Esto significa que la novela termina muy arriba, la gente se emociona y ayuda, ¿no? Porque, claro, funciona el boca a oreja y hace ayuda a que la novela se expanda, ¿no? Así que sí, yo creo que el final está siendo efectivo. Bueno, ya te diré cuando yo llegue al final, ya te contaré. Me lo dirás. Lo dejamos aquí, Miquel, muchas gracias por venir a Sevilla. Muchas gracias a vosotros. Gracias.